Barrio plateado por la luna Como una fea, es vera coqueta bajo la fiesta luz de un farol Barrio, barrio, que teneste tanta inquieta de un gorrión ser libertad Me da ruego, en todo el barrio para el volver a brillar de Arrabal Viejo barrio, perdonase a desbocarte, se me pierda un lagrimón Que al rodar en esto eres pedrao, es un beso prolongado que te da mi corazón Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores En tus muros con mi acero, yo grabe nombres que quiero Rosa, lámina bonita, era rubia parrón Y en la primer cita, la pa y carrita me dio su amor Barrio, barrio, que teneste tanta inquieta de un gorrión sentimental Me da ruego, en todo el barrio para el volver a brillar de Arrabal Viejo barrio, perdonase a desbocarte, se me pierda un lagrimón Y al rodar en esto eres pedrao, es un beso prolongado que te da mi corazón μποro que te da mi corazón, te da mi corazón ция a desbocarte, se me pierden un abogado, vine a los mets pobres ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es tu vida si Dios las pidiese Volverlos contentos y plenos Mi amor Nora, ay, nora Renunce y que suave siempre es tu canción Nora, ay, nora Tu amor solo vela por los nietecitos de tu corazón Nora, ay, nora Renunce y que suave siempre es tu canción La vida es tu vida si Dios las pidiese Volverlos contentos y plenos de amor La vida es tu vida si Dios las pidiese Volverlos contentos y plenos de amor Nora, ay, nora Renunce y que suave siempre es tu canción La vida es tu vida si Dios las pidiese Volverlos contentos y plenos de amor La vida es tu vida si Dios las pidiese Volverlos contentos y plenos de amor Nora, ay, nora La vida es tu vida si Dios las pidiese Volverlos contentos y plenos de amor La vida es tu vida si Dios las pidiese Soy un porteño nacido en el barrio que se cuadre Niño, bien, medio compadre, sobrador y consentido Tengo fama de aburrido y ando galleando la guita Pero guardo la infinita, nobleza de ser humano Si canto con mano a mano lloro con la cumparecita Mis una ley ser derecho en la mala y en la buena Sirvo y decepto la pena que si sonudo en mi pecho Guardo en el alma en acecho una pasión sin medida Quise jugarme la vida por un laipe y una rama Si me habrán dejado de cama naipes, paicas y bebidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!